Hola Fortniteeros, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien, soy Gabriel Fur y bienvenidos a este nuevo video de Fortnite Battle Royale. Como ya vieron en el título de este video, en esta ocasión les estaré mostrando cómo completar las misiones de la semana 2, temporada 4, capítulo 3, Fortnite Battle Royale. En esta ocasión pues vamos a iniciar obviamente con la partida. Recuerden que para ver en qué momento se publiquen las misiones en su respectiva zona horaria, pueden venir nuevas misiones semanales y en la parte final van a poder ver precisamente cuánto tiempo falta. Bueno, en esta ocasión pues vamos a iniciar directamente con las misiones. Muy bien, para la primera misión de esta semana simplemente debemos de caer en nube navío, es decir, justo aquí en Laguna Lustrosa, la parte que está flotando. ¿Qué sería? Pues obviamente esto es conocido como nube navío. Para completar esta misión debemos de abrir tres cofres o cajas de munición. Bueno, podemos juntar, podemos abrir un cofre y dos cajas y así sucesivamente, ¿no? Simplemente debemos de abrir cosas en el barco, ¿no? Dentro, aquí ya tenemos uno y así debemos de abrir tres en total, ¿vale? Una vez que lo consigamos y tanto cofre o cajas de munición será más que suficiente para completar la misión, ¿vale? Vamos con la siguiente. Venga. Listo, ya logré abrir tres cajas de munición para mostrárselos en el videíto, ¿no? Bueno, tres cofres o cajas de munición. Muy bien, para la siguiente misión que vamos a poder realizar necesitamos la pistola de Pringue explosivo, que es una nueva pistola que acaban de añadir al juego. Para el momento en el que estoy grabando esto, la pistola aún no ha sido agregada, así que es probable que en el momento que se publiquen las misiones la pistola ya esté disponible. En caso contrario, sustituirán esta misión por alguna de las misiones de respaldo que les mostraré al final del video. Únicamente necesitan tener esa pistola y destruir 30 objetos o estructuras. Aquí llevaríamos uno, dos y así sucesivamente estar destruyendo cosas con la pistolita, ¿vale? Ahora vamos con la siguiente misión. Bien, ahora bien, para la siguiente misión debemos eliminar oponentes hasta tres estando en estado cromado. Para esto, pues les sugiero tener una granada cromificadora, venir a algún lugar en donde haya cosas cromadas y empezar a conseguir estas granadas. Simplemente, pues nos vamos a cromar y de esta manera debemos eliminar a algún oponente, ¿vale? Voy a tratar de eliminar a alguno y ya veremos. Bueno, como acaban de observar, he eliminado a un oponente mientras yo me encontraba en un estado cromado. Y de esa manera, pues deberíamos de poder eliminar a tres mientras estamos cromados, ¿vale? Hay que buscarlos y eliminarlos, obviamente, mientras estemos en este estado. Ahora vamos con la siguiente misión. Ahora para la siguiente misión debemos de obtener hasta 75 de escudos en la zona del árbol de la realidad, ¿ok? Debe de no haber ningún problema en esto porque muy alrededor de esta zona, como pueden notar, hay muchos de estos honguitos que te hacen saltar, por así decirlo, y te dan escudo también. Incluso, pues miren, por ejemplo, aquí ya he conseguido todo el escudo. Ya, miren, aquí ya tenemos, estoy en el árbol de la realidad, precisamente, como pueden notarlo. Y, obviamente, vamos a estar utilizando escudo y nada más necesitamos conseguir hasta 75. Una vez que consigamos 75 de escudos, más bien, la misión se contará como completada y serás más que suficiente. Vamos a continuar con la siguiente. La siguiente misión es muy sencilla y consiste en disparar a objetivos, ¿ok? Que, bueno, vamos a tener que venir a una tirolina o una tirolesa también. Hay una ubicada justo en la posición en la que estoy, donde hay objetivos, ¿no? Obviamente. Hay otra más en esta zona, justo por aquí. De hecho, es más aquí, más bien. Cerca de caverna de control, ¿vale? Justo aquí. Esta es la segunda ubicación. La tercera es que hay otra en el circuito de Chunker. Es una de las tirolesas que está más o menos por esta zona. Allí también aparecen los tres objetivos, ¿vale? O van a aparecer. En esta ocasión, pues, yo he venido a la que les acabo de señalar y los objetivos van a aparecer justo en esta zona. Van a aparecer tres, ¿ok? Y vamos a tener que dispararles. No debe de ser difícil porque aparecen justo en esta zona. Justo aquí. Aquí donde estoy disparando prácticamente. En el momento en el que yo estoy completando esto, las misiones todavía no han sido activadas. Por tanto, los objetivos aún pueden ver que todavía no aparecen. Pero deben de estar justo en esta posición, ¿vale? Y bueno, en el circuito de Chunker también hay un lugar en el que precisamente también aparecen los objetivos, como les comenté. Y también cerca de caverna de control, que sería más o menos por esta zona. También debería de haber una tirolesa que les va a permitir completar la misión, ¿vale? Con los objetivos disponibles. Ahora vamos a continuar con la siguiente misión. La siguiente misión consiste en infligir daño a oponentes, a jugadores, más bien a directamente jugadores. Cinco segundos. Tenemos un límite de tiempo de cinco segundos después de haber trepado. Es decir, nosotros debemos de trepar y empezar a contarnos cinco segundos. Desde aquí le debemos de dar a alguien, ¿no? Vamos a intentarlo. Pero obviamente no haré los 350 de daño. Debemos de infligir hasta 350 de daño, ¿vale? Como pueden ver, le acabo de hacer daño a este jugador después de haber trepado. Pero pues, obviamente no se puede si nada más te centras en estar trepe y trepe para hacer daño, ¿no? No pude eliminarlo, desgraciadamente. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente misión. Debemos de hacer hasta 350 de daño después de haber trepado. Recuérdenlo. Y tenemos como un límite de tiempo de cinco segundos. Ahora vamos con la siguiente misión. Ahora, para la última misión de esta semana debemos de venir a dirigible descontrol. Justo aquí debemos de realizar un gesto de cinco segundos, ¿ok? Que dure, o sea, realizar un gesto y que dure los cinco segundos. Bueno, me parece que ya duró lo suficiente. Y la ubicación exactamente es justo en caverna descontrol. El dirigible aparece en la parte norte, ¿no? De caverna. Simplemente hay que venir aquí. Una vez que vengan, pues, es más que suficiente. Ahora vamos a comenzar con las misiones de respaldo. Ya me voy de aquí. Y recuerden que las misiones de respaldo únicamente van a aparecer si alguna de las misiones tiene algún error, alguna de las misiones falla o genera algún bug en el juego. Y aparecerán estas misiones de respaldo que les mostraré a continuación. Además, es posible que puedan llegar a activarse alguna de las misiones de respaldo si deciden no poner la pistola nueva. Como les comenté en la misión de la pistola, si esa pistola no aparece, entonces es probable que aparezca alguna de estas misiones de respaldo, ¿no? Porque no podemos hacer la otra misión si la pistola no está. Pero venga, pues, vamos a iniciar con las misiones de respaldo. Ahora, para la primera misión de respaldo, pueden o debemos de hacer 150 de daño con algún arma legendaria. La que sea, ya sea un escopeto, un rifle de asalto, un subfusil, que en este momento yo tengo un subfusil. Bueno, ¿cómo vamos a conseguir un arma legendaria? Bueno, obviamente, en este momento, en el mapa, están apareciendo las bóvedas. Y si conseguimos alguna llave en un cofre, podremos llegar a abrir las bóvedas. Solamente tendremos que dirigirnos a alguna bóveda y tratar de conseguir los cofres que son extremadamente raros, ¿no? O en su defecto, con algún cofre normal o loot del piso, podría llegar a aparecer un arma legendaria. También pueden utilizar las mejoras, obviamente, para mejorar algún arma. Y llevarla hasta el nivel legendario. Una vez que esté en nivel legendario, obviamente, pues, vamos a hacer daño con esa arma, ¿no? Permítanme a ver si puedo hacer un poco de daño, pero recuerden que debemos de hacer hasta 150 de daño. Como esta misión nada más especifica que hagas daño a oponentes, podrías hacerlo con animales salvajes. Puede ser que cuente con lobitos sobre todo, ya que ya saben que una vez que los atacas, se convierten directamente en tus enemigos, ¿no? También, pues, obviamente, a los jugadores. Así que, bueno, podrían probar también con animales, por si acaso, aunque sea gastar un poquito de balas. Y, en caso contrario, buscar a algún oponente. Una vez con el jugador, deberemos de hacer hasta 150 de daño en total, ¿no? Obviamente. Bueno, si le doy. Obviamente, si trae todo el escudo y demás y lo eliminas, será más que suficiente para, obviamente, pues, completar la misión. No nada más debemos de hacer 150 de daño, no se preocupen. Bueno, este era un bot, parece que el que está aquí al fondo también. Entonces, también debería de servir este. ¿Vale? Vamos a tratar de hacerle daño un poco y, pues, sería más que suficiente. Voy a tratar de perseguirlo porque está un poquito en la parte de abajo, ¿no? Ah, lo está perseguiendo un lobito. Recuerden que, como dice a oponentes, tal vez también puedan servir animales salvajes. Y, con eso, pues, debería de ser más que suficiente para completar la misión. Ahora, la segunda misión de respaldo es interesante puesto que debemos de encontrar cajas rojas. Ok, les voy a buscar cajas rojas. Normalmente aparecen mucho más en gasolinerías. Así que voy a buscar una gasolinería o una gasolinera. Y, en efecto, pues, debemos de encontrar estas cajitas rojas. Y debemos de investigarlas, ¿no? Para completar esta segunda misión de respaldo. Pero, como siempre, pues, les recomiendo que vengan a gasolinerías. Hay una aquí. También hay aquí. Hay otra cerca de pisos picados. Acá. Justo aquí. Esto también cuenta un poco como gasolinería. Pero les recomiendo que vengan precisamente a las gasolinerías, ¿no? Aquí también. Sobre todo en las zonas en donde están todo lo de las llantas y donde normalmente aparece un vehículo. Que sería, pues, precisamente ese lugar, ¿no? Que es muy característico, esta edificación, ¿no? Por ahí, justo en ese lugar, normalmente suelen aparecer exactamente las cajas rojas. Y bien, pues, eso sería todo de mi parte por estas misiones de esta semana, mis estimados. Espero este video les haya servido, les haya gustado, les haya entretenido y les haya funcionado. Obviamente para conseguir esta grata experiencia. Ya sabes, si el video te gustó, si no te gustó, siempre puedes apoyarme dejando tu like, tu comentario. Suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que van a seguir llegando bastantes más, obviamente. También puedes apoyarme compartiendo este video para que más gente pueda llegar a verlo y para que más gente pueda completar estas misiones, ¿no? Obviamente. Y, por último, puedes seguirme por mis redes sociales que como siempre están apareciendo en pantalla y también se encuentran en la descripción de este video. Espero que este video te haya servido y espero que nos veamos en un siguiente video. Cuídense bastante y hasta la próxima. Cuídense bastante, Fortniteeros. Adiós.